Es que me encantó la nueva waifu, es increíble que la hayan cambiado por un chico en la versión clásica, tanto potencial desperdiciado Y hola gente bella de mi internet, que tal están, les habla Suho Nisama Como ya saben las tufas, meta de este video, 50 comentarios, como 250 likes por favor Antes de iniciar, quiero recordarles, como ya muchos ya saben, la versión clásica se ha alejado por completo del manga como de la versión moderna Y en este episodio, obviamente, todo está cambiado por completo, la waifu fue cambiada por un chico Y este chico está combatiendo contra las personas que están desforestando el bosque, no contra cazadores Y Apolo se convertiría en el espíritu acompañante del chico, así que también es un chamán, o sea, todo completamente distinto Así que me voy a limitar, como ya se la saben, a solo poner la comparación de la versión clásica No explicando todo este episodio, porque si no sería solo una review completa nada más para la versión clásica Aclarando esto, comencemos El capítulo comienza con el abuelo de Io contándole sobre el templo de Hawa Ana Donde Tamao y sus espíritus están intentando espiar qué es lo que está pasando desde lejos Ana menciona dudosa del por qué debe tener miedo de alguien que murió hace cientos de años Respondiéndole al abuelo que esto sería lógico si tan solo estuviera muerto Pues él ya se presentó frente a Io, inclusive presentándose ante él como Hao El abuelo de Io menciona que envió a su hijo para detenerlo, pero él le entregó malas noticias Hao, sin duda alguna, ha reencarnado, incluso se ha unido al Chaman King Ana está consternada por lo que anda escuchando Explicándole al abuelo de Io sobre el símbolo de Omiju, Gobusei Cada línea apunta a cinco estrellas elementales y estas estrellas son la base de la tierra como del cielo De esta forma, quien controle al Gobusei controlará los elementos del cielo y la tierra Otorgándole poderes como conocer el futuro, la capacidad de invocar espíritus entre más habilidades Explicándole que Hao ya anteriormente ha dominado las cinco estrellas Y era conocido como el gran Omiju Y gracias a él, la familia Asakura obtuvo buen prestigio Pero, de repente, Hao decidiría terminar con la humanidad para formar de esta forma un mundo de solo chamanes Pues algo vio en el mundo de los dioses que hizo que tomara esta decisión Pero, a pesar de estos motivos, sus acciones serían imperdonables De esta manera, el abuelo de Io cuenta como toda la familia Asakura unieron fuerzas para derrotar a Hao Pero, a pesar de todo eso, como Hao ya había dominado las técnicas supremas Lograría hacer que reencarnara repetidas mentes, reviviendo cada mil años en un nuevo Chaman King Siendo desde entonces en que la familia Asakura el objetivo sea detener a Hao Donde Io, sin saberlo, tiene que tener esta tarea como sucesor de la familia En eso, Tamao interrumpe mencionando que es demasiado para Io Sumado a que él no sabe nada al respecto y que el oponente es Hao, es demasiado peligroso Pidiendo que regresen a Io de vuelta La waifu Ana le da una cachetada a Tamao que estaba muy alterada Mencionando que Io se va a convertir en el Chaman King derrotando a ese tipo Que no desconfía en su victoria El abuelo pide que se tranquilicen mencionando que hay una manera de derrotar a Hao Mostrándole de esta forma el libro donde sellaron toda la magia que Hao controlaba El libro Chosen Mencionando que, abriéndolo, podrían aprender todas las magias Y de esta manera, tener una oportunidad de vencer al tenible Hao Pero, obviamente, el único que podría abrirlo y controlar el poder Es alguien de la sangre de Hao, siendo Io Pero el abuelo les advierte que aparte de que sellaron todas las magias de Hao También están sellados ahí los dos fieles seguidores de él Y al romper el sello, Senki como Koki también serían liberados En eso, apenas terminando el abuelo de explicar las cosas El sello del libro se desliza y se cae Liberando de esta manera y algo cómica a estos dos espíritus Quienes amenazan con asesinar a cualquiera que osa encarar a su maestro Hao Los espíritus de Tamao salen corriendo del miedo Mientras el abuelo advierte que Senki y Koki tienen un increíble poder Que ni siquiera él cree poderle hacerles frente Mientras los espíritus persiguen a Pochi y Kochi Ana sale a atacarlos Y utilizando el libro de las magias, logra sellarlos sin problema Utilizando el rosario de los 1080 cuentas Mencionando que cosas tribales como estas no son ninguna sorpresa para ella Impresionando bastante al abuelo de Io y a Tamao En eso, podemos ver como Hao está sangrando Mencionando que al derrotar a su Chikigami Dato curioso, en la versión del manga Hao los llama semidioses Hao menciona que el efecto se le regresaría a él una vez que los sean derrotados Diciendo que esto se ha puesto un poco más interesante De vuelta con el abuelo de Io, este le pide a Ana que le entregue el libro a Io Y que le explique lo que él le contó Mencionando que también puede llevarse a Tamao para que le ayude de su petición Una vez que las chicas se retiran El abuelo de Io menciona a la estupenda alumna que crió Kino Donde ella menciona que a pesar de todo esto y el libro No van a ser suficientes para derrotar a Hao Y que por eso mismo él le entregaría ese regalo a Io Antes de su partida al Chaman King Pues al final del día, el mundo se va a convertir en lo que debe de ser Lo siguiente que veremos cambian los escenarios al respecto del manga y la nueva versión Pues aquí, los chicos tendrían la conversación atrás de una camioneta Mientras se dirigirían a su destino Y en la versión moderna, se saltarían toda esta escena de la camioneta Para tener la conversación ya en las montañas nevadas Vaya, lo están resumiendo de una manera más coherente, digo yo Pero volviendo ahora sí a las comparaciones De esta manera en que pasamos a ver a nuestros muchachos en una montaña nevada En donde Jorojoro se la está pasando piola Lyser menciona que no se apure por Jorojoro Que él podría encontrarlo sin problemas En donde Ryu le menciona muy feliz Que gracias a su habilidad podrán encontrar la Villa Apache Mas Lyser dice que aún es muy débil Pues él solo puede encontrar personas desaparecidas Esto en la versión del manga es Ren que menciona que él es débil Dio dudoso le pregunta que entonces cómo es que pasó la prueba Respondiendo Lyser que en ese momento él confió en sus habilidades Pasando a ver cómo los muchachos elogian la bonita que es el hada de espíritu de Lyser Sobre todo Ryu, quien Dio nota una pervertida mirada hacia ella Ese compa a todo le entra Ren menciona que no tienen tiempo para distraerse Pues Jorojoro está aún feliz por su nueva tabla Que desea seguir probándola Dio le menciona a Jorojoro que irán a la Villa Diringón A buscar información Así que lo verán en la noche ahí Pudiendo ver de esta forma a lo lejos al pequeño Kororo Celosa y triste de que Jorojoro elogiara la belleza del espíritu de Lyser Una vez que los chicos se retiran Jorojoro saltaría muy emocionado por su nueva tabla de nieve a un precipicio Pensando que Kororo lo está acompañando Pero al percatarse que no es de esta forma Él se cae al vacío Despertando repentinamente y ya vendado por las heridas en una cabaña Jorojoro está preocupado pues su Kororo lo ha abandonado Mostrando de esta forma así a la waifu del capítulo Mencionándole que la comida está lista En eso podemos ver como los muchachos ya están en la villa Buscando información sobre la localización de las apaches Teniendo a Io una ligera sospecha en donde se podrían encontrar Ren fastidiado menciona que entonces porque no se dirigen ahí de una vez Pero Io le responde que es porque aún deben de esperar a Jorojoro Pero Ren está muy enojado Mencionándole que lleva 3 días desaparecido Y que porque no sería mejor irlo a buscar de una vez Mencionando a Io que no, así es Jorojoro Y que él va a llegar, él es fuerte Así que va a estar bien Es así como pasamos a la cabaña de la waifu que rescató a Jorojoro Dejándolo muy sorprendido de que haya dormido durante 3 días Diciendo que debería apresurarse para reunirse con los demás lo antes posible Pero la waifu le menciona que no puede hacerlo Sus dos piernas están rotas Aparte de que ya por si es un milagro de que siga vivo Cuando él dormía no dejaba de repetir el nombre de Kororo Esto pone muy triste a Jorojoro Pues recuerda lo celosa que está Kororo de Morfai Jorjoro se levantaría para irse agradeciéndole a la waifu la ayuda Quien le pide que espere Revelando que es la superintendente del parque nacional Mencionándole que necesita saber el por qué él ha venido a esta zona Aparte de que afuera este encuentra a Polo Un oso del que ella protege Contándole sobre cómo los cazadores mataron a su madre Y su padre lo rescató Esto le causaría una gran cicatriz al oso Que parecería a los crates de la luna Y por eso le pusieron a Polo Pero a pesar de todo esto Por las experiencias vividas Apolo creó un resentimiento profundo por los humanos Así que no puede dejar que Jorojoro se vaya Pues si él lo hace Él va a ser atacado por Apolo Y por ende tendrían que eliminar al oso Por eso mismo Ella se dedica ahora a cuidar a Apolo Y a la naturaleza de los humanos Jorojoro al escuchar esto Le responde que los humanos también vienen de la naturaleza Y es completamente normal Que los fuertes se aprovechen de los débiles Es la ley de la naturaleza Proteger a Apolo No hará que los cazadores desaparezcan Haciendo que esto Enfurezca mucho a la waifu Preguntándole que entonces Que debería de hacer Jorojoro se queda callado Donde la waifu se disculpa por su reacción Pidiéndole que se quedara hoy a descansar Y mañana ella se va a encargar En llevarlo a villa Jorojoro Menciona que siempre le dan lecciones De la naturaleza Y de todos Él es el que mejor las entiende Jorojoro sabe lo que tiene que hacer Así que mientras se prepara Él le pediría disculpas a sus amigos Porque va a llegar tarde Pues deberá terminar unas cosas por hacer Mostrarnos el diseño de Jorojoro De su atuendo nuevo Se ve delicioso La waifu al percatarse Que Jorojoro no está Sale preocupada en su jeep Pues Jorojoro no le ha hecho caso Y ha salido de la cabaña Para luego poder ver Como está frente a frente a Apolo Sorprendiendo por el enorme tamaño Que tiene este oso Jorojoro le menciona Que ha venido a platicar Y a negociar Sobre la convivencia Con los humanos Pidiéndole que se endentre A las montañas Para que así Los cazadores No puedan encontrarlo Sabe que es algo complicado Y que va a poner muy triste También a la waifu Pero es lo mejor Que podrían hacer ahorita Apolo Enfurece dando a entender Que no le va a hacer caso Llegando en ese momento La waifu enojada Por lo arriesgado Que está haciendo Jorojoro En la versión del manga La waifu llegaría Atropellando a Jorojoro Y mandándolo a volar Él Le responde que el oso En donde él viene Lo consideran un dios Y no solo al oso El fuego El agua Las ballenas En general Todo lo que rodean al humano En la naturaleza Lo consideran un dios Los humanos Al estar en armonía Con dios Crean un equilibrio Y él A ser un hijo de ellos También es un chamán Por eso mismo Puede entenderlo mejor Que nadie El dolor De la destrucción De la naturaleza De Apolo También lo pueden comprender Pero al finalizar Apenas esta frase Apolo Ataca repentinamente A Jorojoro La waifu Le pide que se aleje Si no Apolo Lo va a matar Mas Jorojoro Le responde Que si aún no se ha dado cuenta De la ira de Apolo Su ira Es porque su esencia Está impregnada En la del humano Por eso Ha sido exiliado Por los demás Sus cicatrices Y esa esencia Son la razón De su ira Y él solo es un humano Que está perdido Se alejó de sus amigos Y perdió a Kororo Todo porque olvidó Mostrar gratitud Así que no va a morir Hasta que su alma Se levante de nuevo Y haga su jardín de petas Que nadie pueda destruir En eso Apolo Se acerca tranquilamente A Jorojoro Al lamer sus heridas Mencionando a él Que los animales No lastimarían A un humano Sin razón En el manga Jorojoro Le daría un poco De su saque Y creo que esto Está censurado En la versión moderna Jorojoro menciona Que Apolo Ha despertado Su espíritu Pero en eso Unos cazadores Dispararían a Apolo Cavando con su vida Jorojoro Entra en rabia Mencionando que Cuando las bestias Han sido asesinadas Solo pueden volver A la tierra De los dioses Si su muerte Es beneficiosa Pidiéndole a la waifu Que se lo lleve Los cazadores Mencionan que no quieren Perder sus vidas Por su pasatiempo Haciendo que esta frase De pasatiempo Rotumbe en Jorojoro Llevándolo A la ira completa Pues la muerte De Apolo Fue solo Por su pasatiempo De cazar Ya que no fue Asesinado por comida Abrigo Herramientas O algo que necesitaran Los humanos Sino que solo Lo mataron Por pasatiempo Que significa Que sus vidas Entonces No significarían Nada Jorojoro Estallaría Mostrando su nuevo Oversoul Nivel 3 Quien con un solo Blandir Congela absolutamente Todo Demostrando el Increíble poder Que este tiene Como una última Ofrenda para Apolo Jorojoro Antes de retirarse Menciona que no los mató Pues hacerlo Sería convertirse En ellos Ya en la cabaña De la waifu Intentan calmar Al agobiado Jorojoro Que esta triste Por lo de Apolo Mencionando ella Que gracias a todo esto Comprendió Por que Jorojoro Quiere convertirse En chamanquin Crear un jardín De mariposas Que nadie pueda destruir Y formar parte Con la naturaleza Que siga adelante Pues quedarse En un lugar tan frío Como su cabaña No hará que avance En su sueño Jorojoro Solo le quedó Mencionar Muy sonrojado Y con lágrimas El ojo Lo tanto que le duele Finalizando Este emotivo Capitulación Vaya que la historia De la versión clásica Esta por completo Distinta A ustedes Que les ha parecido Me sorprende Que hayan censurado O cambiado por completo Una trama tan increíble Como la muerte de Apolo Realmente a mi me dolió No se de ustedes Yo quería que estuvieran juntos Que les esta pareciendo Estos cambios por completo Diferentes Ya de ambas versiones Me encantaría hacer su opinión Aquí abajo En los comentarios Y ya para despedirme No olviden Seguirme en mi cuenta De Instagram Por favor Ya vamos a llegar A los 3000 seguidores Subo nuevo contenido Ahí todos los días Prácticamente Memes Y encuestas Para escoger Mi próximo video De las siguientes semanas El link Lo van a estar viendo Aquí arriba Y también en la descripción Como tampoco olviden Unirse al Discord oficial De las waifus Como del mío Nos vemos Hasta el próximo miércoles Con un nuevo video En donde voy a defender A un personaje Tan criticado En la comunidad Si el video fue de tu grado Deja ese buen like Y con esto me despido Soy Roy Sakurada Y sueñen con sus waifus Sayonara ¿Ves ya? ¿Ves ya? La 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 ¡Va a poder ser familiar! ¡Va a poder ser tornada! ¡Veja que piensa la pulga estadounidense de aleату! ¡Suscríbete al canal!